¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? Y también establecer determinados mecanismos que impliquen la asistencia de las situaciones, o sea que de alguna manera las personas tengan canales como para hacer denuncias frente a estas situaciones de violencia existente. Y que en el caso de analizar que realmente es una situación grave y que amerita determinado tipo de sanciones, apelar después de un proceso a este tipo de sanciones. Pero lo más importante está puesto en visibilizar esta problemática a nivel de la universidad y que tanto estudiantes como personal administrativo y de servicios, como docentes, como graduados, tengan canales como para que estas situaciones de violencia se puedan expresar y puedan ser tomadas por la propia universidad. No son temas sencillos y en realidad cada situación amerita un tratamiento individual. Por eso nosotros insistíamos tanto de tener un equipo que pueda trabajar específicamente en esto y que pueda tener asignado cargos para este trabajo porque pensamos de que es un trabajo muy arduo, que implica muchas horas de esfuerzo y que tiene que ser reconocido como un trabajo en el ámbito universitario. El paso siguiente sería la conformación del equipo, este equipo va a trabajar en red con representantes de cada una de las unidades académicas que va a ser a los que van a posibilitar el tratamiento de todas estas acciones.